Tienes ese sueño que tuve despierto Un recuerdo leve de esto que siento Una saturida a mis salidas Lástima de un beso en un brinco suicida Su frente de energía cautiva a mis sensores Pues no hay quien la controle cuando vaya incendia Tiene dentro esa chispa que quema transistores Y bebe de un elixir que enciende sus motores Salga a la despaida, la diva rica Chequea con, chequea con Como se menea Chequea como se menea Es que como se menea Llegado de robot en su práctica Me agotó la batería, su técnica Su modelo vino con cintura plástica Con el movimiento de la mujer piónica Se sombró Se encendía, con la sangre ahí prendía Hoy no quiere ver la luz del guía No trajo brujo en esta noche anda perdía Su sitio más seductivo calentándose Deja que su frente se está sintiéndose Su fluido corporal es deportándose Robotica en la pista está luciéndose Salga a la despaida, la diva rica Chequea con, chequea con Como se menea Llegado de robot en su práctica Me agotó la batería, su técnica Su modelo vino con cintura plástica Con el movimiento de la mujer piónica Llegado de robot en su práctica Me agotó la batería, su técnica Su modelo vino con cintura plástica Con el movimiento de la mujer piónica Chequea como se menea Ese es el sueño que tuve despierto Un recuerdo leve de esto que siento Una sacudida a mis salidas Lastima de un beso en un brinco suicida Su fuente de energía, que activa mis sensores Pues no hay quien la controle, cuando va y la incendía Tiene dentro esa chispa, que quema transistores Vive de un elixir, que enciende sus motores Se llama el disco baila, una vida virtual Chequea como se vende 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 Sencillo, estamos trabajando por encima de sus expectativas De eso se trata Algunos años luz antes que todos ustedes Siempre voy a vivir ahí No mire pa' mi galaxia No mire pa' mi galaxia No mire pa' mir